Una de las imágenes más dolorosas que veremos este viernes sin duda son de la triste reacción de Luis Suárez tras quedar eliminado en fase de grupos del mundial. Los charruas ganaron su encuentro contra Ghana, dos goles a cero, pero la victoria de Corea del Sur contra Portugal los dejó fuera del mundial. Así fue la reacción de Luis Suárez en el banquillo tras ser sustituido, se enteraba del gol de Corea del Sur y el charrua estaba inconsolable. Se cogía la cabeza y con una camiseta se tapaba para evitar que las cámaras lo enfoquen mientras se le iban las lágrimas. Así ha sido el triste final de Luis Suárez en su último mundial de su carrera, eliminados de fase de grupos a pesar de la victoria en esta jornada. El coreano Song Hyun Min también se fue en llanto pero esta vez de emoción por clasificar a octavos de final. La figura del Tottenham lo celebró muy emocionado y con lágrimas en su rostro. De esta manera Portugal con 6 puntos y Corea del Sur con 4 unidades avanzan a los octavos de final donde enfrentarán a los clasificados del grupo G que uno es seguro siendo Brasil y el segundo se define esta tarde.